Entra la espectacular promoción Super Mario 64 de Yogurt Soprole. Con una tapita más 200 pesos, consigue tu álbum y complétalo con los temas que aparecen en las tapas. Los primeros 5.000 álbumes llenos recibirán automáticamente un Super Renoir Game Boy de regalo. Además, todos los álbumes llenos participarán en el sorteo para ganar espectaculares módulos interactivos Nintendo 64. Y además, fantásticos Nintendo 64. Super Nintendo y entretenidos Game Boy. Consigue tu álbum y juégatela con Super Mario 64 y Yogurt Soprole. ¡Groso! ¡Game Over!